En el carnaval Baile las calles de noche, baile las calles de día Al entrar febrero, posa alegría Baile las calles de noche, baile las calles de día Para que juntemos nuestras alegrías Baile las calles de noche, baile las calles de día Pa' que el pueblo baile noche y de día Baile las calles de noche, baile las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baile las calles de noche, baile las calles de día Pa' que el pueblo pueda bailar todo día Baile las calles de noche, baile las calles de día Pa' que el viejo baile con la vieja mía Baile las calles de noche, baile las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baile las calles de noche, baile las calles de día Baile las calles de noche, baile las calles de día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!